Los campeones paisas de ciclismo Martín Emilio, Cochise, Rodríguez y María Luisa Calles eran las figuras centrales del ciclopaseo de Claro, que se celebrará este domingo 28 de junio en Bogotá como parte de la celebración del Día Olímpico en Colombia. El certamen, que reunirá a miles de deportistas y particulares, comenzará a las 8 de la mañana en el Parque El Tunal y tomará la avenida Boyacá, de sur a norte, hasta la calle 26 y luego a la entrada oriental del Parque Simón Bolívar, en cuyo interior finalizará. El certamen es organizado por el Comité Olímpico Colombiano, patrocinado por una de sus empresas aliadas Claro y por el equipo de ciclismo Coldeportes Claro. Con este ciclopaseo se cerrarán las actividades del Día Olímpico en Colombia, que contaron también con la celebración de la carrera de Confama el domingo pasado en Medellín y el acto de presentación del equipo colombiano, que participará en los Juegos Panamericanos Toronto 2015.